Estamos en la ayuda del Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas por las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas por las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Vamos tratando, dígalo Amado hermano, orá al Señor Y el Señor te ayudará Amada hermana, orá al Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Para seguir Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Para seguir Si no fuera por el Señor Que haría yo, que haría yo, que haría yo Si no fuera por el Señor Pregúntate que haría sin su presencia Si no fuera por el Señor Vamos iglesia, vamos ahora, su boca diga Que haría yo Si no fuera por el Señor Eres mi salvador Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, mi Señor y tu ayuda Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te ayudará Señor, Señor Señor Que haría yo, que haría yo Señor 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 Que haría yo, que haría yo Si tuvieras fe 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 Esa fe Chinato, 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 chinato Macaracita sabor, Macaracita Macaracita sabor Sin nada, sin nada, sin nada Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder El espíritu sabe Ayúdame, 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 ayúdame El espíritu sabe El espíritu sabe Quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Si Jehová tiene poder Solo él tiene poder Si Jehová tiene poder Solo él tiene poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Es el poder Es el poder Es el poder El espíritu sabe Y yo quiero más poder Y yo quiero más poder Y yo quiero más poder El espíritu sabe En este camino, sobre la salva, salga el bien camino. Sobre la salva, salga el bien camino, sobre la salva, salga el bien camino. Sobre la salva, salga el bien camino. Sobre la salva, salga el bien camino, sobre la salva, salga el bien camino. 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 Sobre la salva, salga el bien camino.